La pregunta del millón. ¿Para quién son realmente los seis millones que está pidiendo Félix Portes como indemnización para la joven Raisa Vásquez tras la agresión del joven empresario Yaciel Morel? Nos vamos también con la encuesta de hoy en donde tú tendrás la oportunidad de Opinar en el caso de Don Miguelo, quien se encuentra actualmente detenido en el Palacio de Justicia De San Francisco de Macorís. Y en el aspecto político analizamos la petición que se está Instrumentalizando en el Senado para hacer una auditoría general a todos los organismos públicos En la gestión de Danilo Medina. Hay un giro muy interesante en ese caso y se los voy a revelar ahora Las cosas no necesariamente son lo que parecen Por ejemplo, en el caso de la agresión a Raisa Vásquez, nos enteramos durante todo el proceso Que el hecho en sí no había ocurrido recientemente, sino que pasó ya hace unos 20 días atrás Y sospechosamente, entre comillas, pues la grabación se filtra a la opinión pública Y ya ustedes se imaginan el pandemonio en que se armó con esto De antemano, previo al análisis, digo que esto no se trata de un bajadero para la acción del joven Yaciel Morel Porque si a este segundo sabemos que gracias a Dios la joven no sufrió daños en su visión Pero eso no lo exculpa a él Porque en ningún momento él midió o pensó si ese café estaba lo suficientemente caliente Como para afectar la visión a ella Me explico, en pocas palabras, él bien hubiese echado el café caliente como frío Pero por suerte para ella y por suerte para él, el café no estaba a una temperatura tal Que pudiese comprometer la visión de la muchacha Dicho esto, fíjense como una gran cadena de figuras públicas salió en defensa del joven Yaciel Morel Ahí podríamos encontrar una defensa indirecta de José Laluz Salió en defensa de él, Juan TH Y salió en defensa del joven hasta Domingo Paes Entre otros comunicadores que también indirectamente decían que el caso se estaba desproporcionando ¿Qué es lo que ocurre? Luego de todo eso nos enteramos casualmente Que Félix Portes está pidiendo una indemnización de 6 millones de pesos ¿A qué punto voy con esto? O a que Félix Portes hace ese público, ese señalamiento O lo deja salir a la opinión pública Tras, luego de él enterarse del perfil del muchacho Que es un joven empresario Y que evidentemente está conectado con personas, digamos De cierto peso en la sociedad dominicana Entonces, viendo todo esto A mí me dio mi olfato de analista Que existe la posibilidad Y por eso fue que pregunté en el título Dije, ¿para quién son los 6 millones? Porque señores, yo había dicho de que de esos 6 millones Legalmente al abogado le toca entre un 25 o un 30 Pero también existe otra posibilidad ¿Y si Félix Portes le compró el caso a Raisa Vásquez? Eso podría explicar por qué el caso explota 15 días después de que el hecho sucedió Y además también podría explicar la absurda En caso de que sea cierta intención de demanda del abogado de la muchacha Al establecimiento donde ella trabaja ¿Cómo se compra un caso? Eso es muy simple El abogado en cuestión estudia, digamos, el hecho en sí Y determina según su olfato si el caso en sí tiene potencial Y le dice a la víctima Mira, aquí hay 500 mil pesos para ti Uno arriba de otro Olvídate de esa vaina Y a partir de ahora Tú vas a ir a donde yo te diga Cuando yo te llame Y se acabó todo Esto que estoy revelando No reitero, no es un bajadero para Yaciel Estoy diciendo que me da la impresión de que el caso No, el caso en sí tiene ribetes De que pudo haber sido comprado por el abogado Félix Portes Quien estaría pescando en Río Revuelto Más allá de lo necesario O podría Recordemos que en República Dominicana Es costumbre de los abogados comprar casos Sobre todo cuando son casos de demandas laborales Donde se sabe que los tribunales En un 95% de los casos Fallan a favor del empleado Tiene que ser, oigan bien Un trabajador, obrero, qué sé yo Que haya ido con un galón de gasolina A quemar la empresa Para que fallen a favor de los dueños de la misma Este caso no es tan lineal Como se planteó al inicio Y mi olfato me dice que podría existir Esa posibilidad de que Félix Portes Le haya ofrecido algo a la muchacha Para encargarse directamente Él del caso Y de la jugosa demanda De 6 millones Claro, ojo con algo Esto no es el debate De si es valedero o no Porque uno pensándolo Socialmente hablando Bien podría ser un buen precedente Positivo Para que mucha gente Que anda por ahí Como he dicho ya en otras ocasiones Atento a que tiene 2 pesos Llevándose el mundo por delante Y maltratando mucha gente Quizás, quizás Aunque el asunto sea un negocio Pero él y otros Lo pensarán 2 y 3 veces Antes de volver a incurrir En este tipo de conductas Rumbo a los 100 mil suscriptores Así que si tú eres habitual En la plataforma Impolíticamente correcto Con un servidor A Neudi Santos Pero aún no te has suscrito Caramba Ya es tiempo de que lo hagas Gracias al apoyo De la gente que te has suscrito ¿No? Hemos, digamos Hecho inversiones En la plataforma Estamos haciendo Transmisión de prueba En nuevo estudio Tenemos nuevo personal Todo esto para que Digamos que En los días por venir Ustedes comiencen a disfrutar De un contenido visualmente Más rico Pero Ese avance Reitero Y esto es lo más importante Ha sido gracias Al apoyo De todos ustedes Y el apoyo De la gente Que aún falta Por suscribirse Entre los cuales Quizás estés tú Por eso Te diría que Te animes A darnos esa suscripción Para llegar Rapidito ¿No? A los 100 mil Suscriptores En Impolíticamente Correcto Don Miguelo Está detenido Actualmente Yo he dicho En otras ocasiones Que lo que Don Miguelo Hizo ¿No? Lo hacen En los barrios Los padres Y las madres Con sus niños Cuando los incitan ¿No? A perderse En esos ritmos En muchos casos Son casi todos Cosas que En términos Neuronales Intelectuales Castigan La formación Del cerebro De esos muchachitos ¿No? Por aquello Del volumen Porque el volumen Alto Con el tiempo Le mata la capacidad Al ser humano De enfocarse Y si usted No se enfoca Usted simplemente No aprende O sea En pocas palabras Esos niños Muchos de ellos Están pasando Por un proceso De digamos De brutalización De su aparato Cognitivo Pero eso Por lo que Estamos acusando A Don Miguelo Se hace En los barrios No me cabe A mi duda De que Don Miguelo Hizo eso Ingenuamente Yo no conozco A Don Miguelo Estoy diciendo Que si vamos A castigarlo a él Entonces ¿Qué vamos a hacer Con los padres Y con las madres Que incitan a eso Y los graban También Los graban Y se los comparten En grupos de Whatsapp De familiares Y amigos Y muchas veces Esos mismos Familiares Suben esos videos A las redes Ahora bien Don Miguelo Está preso Y existe La gran posibilidad De que le canten De 2 a 4 años Yo quiero saber Que usted piensa De este caso ¿Usted entiende Que a Don Miguelo Lo que hay que hacer Es ponerle Una muy buena multa Para que termine De coger cabeza Y despacharlo Para su casa ¿O usted entiende Que a Don Miguelo Le cabe cárcel Por esto? Opine Deje su comentario En esta encuesta Interactiva Acá en Impolíticamente Correcto Voy a estar leyendo Todas sus opiniones En un caso Que está Digamos Ya ha suscitado El debate colectivo En lo que tiene que ver Con el tema Del tratamiento De menores En nuestro país Pero yo aprovecho Y vuelvo Y digo Y reitero ¿Qué vamos a hacer Con las madres Que hacen eso Con sus hijos? Van a entender ellas Finalmente Que eso no es Algo bueno Que eso no es Algo propio De la infancia De esos muchachos Quiero conocer La opinión De ustedes Don Miguelo Culpable O deben despacharlo Para su casa Con una buena multa El senador Antonio Tavera Guzmán Quien ganó La senadoría Por la provincia Santo Domingo Del PRM Y quien es Además Empresario Ojo con ese último dato Ha hecho Una petición Formal En el senado A el presidente Del mismo Que es Eduardo Estrella Senador por Santiago De que se comience A investigar A todos Y a cada uno De los organismos Del estado Durante la gestión De Danilo Medina Ese proceso Burocráticamente hablando Tardaría unos 15 días Pero A su vez Es un proceso Que se podría Llevar a cabo En teoría En dos meses Que ocurre Y donde está El aspecto interesante Y cuando dije Que iba a revelar El giro Que tomó este caso Número uno Salió inmediatamente Bauta Bauta Rojas Ustedes saben Que Bauta Rojas Fue durante los gobiernos De Leonel Y también Durante gran parte De los gobiernos De Danilo Fue funcionario Bauta dijo Que El no ve Eso como algo negativo Que el En lo particular No tiene nada Que temer En su gestión pública Porque ya Según dice él Incluso Él ha entregado Auditorías De su gestión En el pasado Y que Pueden investigarlo Pero que tiene que ser Un proceso Que debe hacerse Con pulcritud Y que debe hacerse Con el tiempo Que amerita Para que sea creíble Para que sea creíble Ante Ante la gente Como Bauta Es de la escuadra De Leonel Y ya se ha dicho No yo Sino elementos De poder De que Leonel Supuestamente Podría estar tranquilo Pues Podríamos presuponer Que Bauta Que Bauta Se está poniendo Alante Pero sin temor Ahora bien ¿Dónde está El giro Que tomó Este asunto Y lo tomó Ayer mismo En el Congreso Oh Iván Lorenzo Señores El vocero Del PLD Ha pedido Ha solicitado Oigan esto El vocero Del PLD Dice Si Eso está bien Audítenlo todo Pero audíten Los 16 años De gobierno Del PLD Obviamente Incluyendo Los 8 años De Leonel Fernández Señores Oigan bien Como es que están Las cosas En el PLD El vocero De ese organismo Está diciendo Que sí Que lo auditen Todo Pero que tienen Que auditar También Los 8 años De Leonel Porque él Se ha referido A los 16 años ¿Y por qué Él solicitó eso? ¿Acaso sabe Él o está Consciente De que realmente Existe un acuerdo De impunidad Entre Leonel Fernández Y Luis Abinader? Repito Me estoy haciendo Eco de las cosas Que he escuchado De elementos de poder Ahora El hecho De que el vocero Del PLD Plantee Que se haga Una auditoría A los 16 años De gobierno Del PLD Que dicho sea de paso Usted puede dejar Su opinión Sobre esto En específico Nos parece Muy interesante Es como que diga Bueno mira Si lo van a hacer Vamos a bailar Todos No es posible Que los que bailen Solamente seamos Los pendejos Nosotros Señores Esa petición De Iván Lorenzo Vocero Del PLD Hace que las cosas Se compliquen Aún más Porque si realmente Existe un acuerdo De impunidad O de chanceo Le diría yo Más bien Entre Leonel Y Luis Abinader Esto podría Comprometer A Luis En su En su mantra En su discurso En su relato De la justicia Independiente Que por cierto Miriam Germán Está muy activa En la procuraduría Se reunió Recientemente Con los Más importantes Representantes De los organismos De seguridad Del país Fuerzas Armadas Ministerio de Defensa El DNI El Interior Y Policía Etcétera O sea que Están caminando Algunas cosas Pero yo me quedo Y lo reitero Con esta otra versión También que dice Que Víctor Díaz Rúa Ya habría cuadrado Sus delaciones Y que ese era El bajadero Que se había buscado Para hacer que Miriam Germán Acepte ser Procuradora ¿No? Y al mismo tiempo No tenga que Enfrentarse Al dilema De tener que Bajarle la pesada A su amigo Personal Dicho por ella misma Víctor Díaz Rúa Pero también Señores Yo no sé Cómo le cayó Está Leonel De Iván Lorenzo El vocero Del PLD De que se debe Auditar Los 16 años Continuos De gobiernos Del PLD 11 смог叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔 grossel sı deste zde деле